¡Gloria! 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 Que Dios les bendiga, leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Pasando pues, caminaron y se le puso el sol junto a Gabaá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo, ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá, a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas no, ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros anos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada, y el hombre anciano dijo, pasea contigo tu necesidad, todo quede solamente a mi cargo, con tal que no pasen la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus anos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Padre, gracias por esta palabra, porque ahora viene la disertación de tu siervo, cual vas a ayudar, para ayudar a tanta necesidad que hay. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hemos leído en jueces 19, 14 en adelante, y la Biblia pues, es un río de enseñanza. Amén. Que nos enseña en todas las áreas, en todas las áreas, por razón San Pablo decía, no he rehuido anunciarnos todo el consejo de Dios. La Biblia nos enseña en todas las áreas, y aquí, en jueces 19, los textos que hemos venido desglosando durante todos estos días, encontramos un hombre, para retomar un poco la historia, un hombre que su esposa le fue infiel. Ya lo dijimos, no sabemos exactamente si era porque estaban aislados por allá solos, lejos, la atacó la soledad. Posiblemente haya sido que aquel hombre no la trataba bien, porque cuando él la fue a buscar, la trató amorosamente, le habló amorosamente para convencerla. Luego que están en la casa del suegro, él la convence después de varios meses, y conocemos bien la historia, aquel hombre lo hospedó, lo dejó otro día, y ya, ya ese día para partir, el hombre se queda, desayuna, entonces cuando ya es tarde, se antoja salir, cuando ya es tarde. Si uno va a viajar, uno viaja temprano, sale temprano, buena hora, ya había comido, tiene la esposa con él, el suegro le dice que se quede, pero por fin se va cuando ya está oscureciendo. Hermanos, esas son las imprudencias que a veces nosotros cometemos en la vida. Como decía nuestro hermano Henry, si uno sabe que carga los cauchos lisos del carro, ¿para qué va a viajar? Si la persona sabe que la luz del carro no le sirve, ¿cómo va a viajar de noche? Hermanos, son las imprudencias que se cometen a veces en la vida. Ya te dieron desayuno, el suegro quiere que te quede, tiene la mujer ya convencida, ¿por qué no te queda? No, me voy, me voy, ok, se fue. Hay gente que es así como loca, de repente sale, y a veces son tercos, no escuchan. Se fue, después que se va, en ese largo viaje, ya es tarde, y entonces el criado le dice, vamos a quedarnos aquí, en esta ciudad extranjero. No, yo no entro a la ciudad extranjero. Hermanos, la gente que tiene mucho prejuicio tiene problemas, la gente prejuiciosa tiene problemas. David moró con extranjeros, David por salvar su vida moró con extranjeros, y este no quiso entrar a su extranjera, por supuesto, uno va a buscar siempre a su familia, voy para que a mis hermanos, voy para que a mis hermanas, pero cuando no están los hermanos, ¿quién nos puede ayudar? El vecino, el extranjero. No podemos contar con una familia lejos, dice que vale más amigos cerca que hermanos lejos, dice la Biblia, y este hombre, ok, extranjero, pero está más seguro aquí. No, vamos para que nuestros hermanos. Llega Jesús, hermano, no consigue hospedaje, está en una plaza. Usted se imagina ese hombre ahí en esa plaza, sentado, ¿para dónde agarro? No había quien lo hospedara, no había quien lo acogiese. Ahí está ese hombre, hermano, sufriendo en esa plaza, sentado. Eso nos hace recordar la historia de Juan Hilario, por porfiado, porfiado, muy porfiado. Hay gente que es porfiado, hermano, hay gente que es terca, no escucha, no oye, hermano. Fíjense que primero Dios le está hablando por el suegro, ahora Dios le está hablando por el criado. Una de las cosas que siempre he dicho, uno tiene que aprender a oír a gente grande y a oír a gente pequeña. No solamente escuchas a los grandes, escuchas también a los pequeños. Escucha a los pequeños, que a través de un pequeño Dios te puede hablar. El criado le está diciendo, ¿por qué no nos quedamos aquí? Pero él no quiso, no quiso quedarse allí. Él no escuchó aquel consejo. Llega a la plaza, nadie lo quiere acoger. Ahí está en esa plaza, sentado. ¿Qué sucede en esa plaza, hermano Henry? ¿Qué pasa allí en ese rato solo, pensando quizás con la cabeza grande? Dios mío, ¿por qué no me quedé con el suegro? ¿O por qué no escuché a mi criado con la cabeza grandota en la plaza que no haya para dónde agarrar? Bueno, los que nosotros podamos hablar e imaginarnos de la actitud, no solamente del criado. El criado dijo, vamos a entrar allí a aquella ciudad. Y él no le quiso hacer caso al criado. Quizás hasta la misma mujer, su esposa o su concubina, en tal caso, le había dicho, vamos a hacerle caso al criado. No quiso hacer caso. Y allí estaba en aquella plaza. Nadie le quería dar alojamiento. Un misionero bien raro. Una vida bastante... Porque recuerda que estamos hablando del libro de los jueces y que ahora quién hacía lo que bien le parecía. No me extrañaría que la mujer sentada allí, mirando al marido, al concubino, mirando al criado, mirando a los anos, sentada en una butaca, miraba para otro lado. Decía aquí, ¿por qué me vine? ¿Por qué me vine y por qué no me quedé yo allá? Yo como que metí otra vez la pata. ¡Ah, caramba! Pero las cosas, hermanos, que nos suceden en la vida, cuando usted termine esta enseñanza, dice que hay que tomar consejos sobre esta historia. Pero siempre vamos a conseguir ayuda. Ninguno de la ciudad le quiso ayudar. Y dice que en ese momento, cuando pensaban que se iban a quedar durmiendo en la plaza, el versículo 16, y quiero que lo lean con mucho detenimiento, porque las cosas de la vida parece que fueran casualidades, porque recuerde que este levita viene y está habitando en un monte lejos, por allá, en una parte más remota del monte de Efraín, a buscar a su esposa, a Belén. Luego, él mora como forastero en aquella ciudad, viene a buscar a su concubina, se la lleva en camino, y mire usted con quién se va a conseguir. Dice el versículo 16, y aquí un hombre viejo, que venía de su trabajo del campo al anochecer. Gloria a Dios por los hombres viejos que todavía trabajan. Gloria a Dios porque los hombres viejos que no se tiran en el chinchorro, diciendo, ya yo estoy viejo, ya estoy acabado, voy a esperar que me alimenten los hijos. No, hay que trabajar. Mientras uno tenga fuerza, pegue bloques si puede. Si no le permite la cintura, pero trabaje, haga algo. Pongo una bodega a la cuestión que hay que trabajar. Y este viejo, que Dios lo bendiga, venía de su trabajo del campo al anochecer. Si venía del trabajo, primer punto, venía cansado. Venía agotado del trabajo, porque además de que uno se cansa trabajando, también la edad incide más, porque las personas de avanzada edad se cansan más rápido que nosotros los jóvenes. Gloria a Dios. Y él dice, oiga bien lo que quiero que usted note aquí. El cual era del monte de Efraín. Este viejito, que venía cansado del trabajo, que venía a aquella plaza, era del mismo lugar donde vivía el Evita. O sea, del monte de Efraín. La Biblia no dice que se conocían, pero dice que el Evita vivía en la parte más remota. Pero allí estaba alguien que se crió en donde vivía el Evita. Por eso, hacer viajes no son muy recomendables. Uno tiene que coordinar todas sus cosas. Oiga lo que dice la Biblia. Que era del monte de Efraín. Y moraba como forastero en Gabá. Otro forastero. El Evita era forastero en el monte de Efraín. Este anciano era del monte de Efraín. Y moraba como forastero en Gabá. Y dice, pero los moradores de aquel lugar eran los hijos de Benjamín. Y alzando los ojos del viejo, vio. Qué bueno que tenía buena vista. En esos tiempos no habían lento, ¿verdad que no? Pero el hombre tenía buena vista. Vio aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo. ¿A dónde vas? Y de dónde viene. Qué bueno por la gente que pregunta. Cuando usted es una persona de una necesidad, que usted lo vea a la medianoche, allí. Oye, acérquese. Vamos a ayudarnos. No podemos olvidarnos de la hospitalidad. De dónde viene y hacia dónde va. ¿Y qué nos enseña nosotros como iglesia? Debemos de saber quién llega a nuestra iglesia. ¿A quién vamos a pasar a predicar? ¿A quién vamos a pasar a cantar? No, que yo soy misionero. Yo quiero que usted me lo ve en su casa. ¿Qué? ¿Usted no carga carta del pastor? No, no. ¿No tiene carnet? No tiene carnet. No tiene el número telefónico de su pastor. No, no, no tengo nada de teléfono. Pero vamos a ver qué actitud toma el anciano. ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? ¿De dónde vienes tú? De punto fijo. Conocemos a nuestra mano libre. ¿Para dónde va? Otra vez para punto fijo. ¿Verdad que sí? La importancia de conocer a quién vamos a alojar. Vamos a ver cómo continúa esta historia. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios por la hospitalidad porque todavía hay gente que hospeda. La Biblia dice que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Pero siempre hay que tener mucho cuidado. Hay que estar informado. Hay que tener mucho cuidado. Hay que informarse. No es que alguien dijo Dios me mandó y yo lo voy a recibir. No. Cuando estudiamos los libros, los hechos aquí en estos matutinos, aprendíamos que los enviaban y los llevaban con cartas, los mandaban con cartas, siendo Pablo, siendo Silas, llevaban sus cartas. Muy importante saber a quién estamos hospedando. A ti no te ha llegado alguien a la iglesia y decirte, yo vengo a predicar a la iglesia porque me mandaron. Sí, me han llegado varios. La otra vez llegó uno y yo le dije, hermano, pero su carta, no. No, la carta mía es el Espíritu Santo. Somos carta ley del mundo. Hermano, yo dije, no, yo tranquilo, yo te doy los pasajes para que te regreses. Lo fui a llevar, lo fui a llevar al terminal, le di los pasajes. Salí de ese, que era un profeta. Decía que era un profeta, que no era como mensaje. Después me llegó un misionero, según misionero, de allá de Brasil, de allá de la parte de los Yanomami. Cargaba una Biblia en el dialecto Yanomami. Igual también yo dije, oye, no te puedo tener. Entonces, prefiero darle los pasajes, le di los pasajes para que se regresara. Hermano, porque uno tiene que saber a quién va a hospedar. La Biblia también dice que el que mucho abre la puerta, su ruina busca. No es que todo el que llegue, métase para acá. Acá vemos, hermano, que este hombre lo hospedó. Es importante hospedar, pero nosotros tenemos que saber a quién vamos a hospedar. Pero hay otra cosa más, hermano Henry. Es que, aunque hoy no estamos leyendo la tragedia que pasó, pero la vamos a ver más adelante, que sucedió aquí, en este lugar, en esta historia bíblica. A veces la gente, cuando le suceden cosas malas, algunos culpan al diablo, otros culpan a Dios. Pero la gente siempre busca un culpable. Algunos, bueno, el diablo, el diablo, el diablo. No es que vamos a defender al diablo, pero una vez, hace unos años, yo oí al pastor que yo tenía, que me dijo que una vez alguien encontró un personaje llorando. Y le dice, ¿por qué llora? ¿Quién eres? ¿Por qué lloras? No, yo soy el diablo. Y estoy llorando porque los evangélicos, todas las cosas que le pasan, me echan la culpa a mí. Y no es culpa mía, es culpa de ellos. Aquí tenemos un hombre que enfrenta una tragedia, más adelante, pero que tuvo la oportunidad cuando el suegro le dijo, quédate. Tuvo la oportunidad cuando el criado le dijo, vamos a quedarnos por aquí. Hermano, qué importante es oír un consejo a tiempo. Qué importante es obedecer. Qué importante es hacer caso. Qué importante es saber que cuando ya nos repiten una cosa dos veces, hay que escuchar, hermano. Hay que hacer caso. Cuando ya usted le ha dicho dos veces, cuidado con eso. Quítese de ahí. Quítese. Si ya le han dicho dos veces, la cosa es firme. Mejor que se mueva de allí. Pero no podemos porfear. A veces la gente no sabe discernir la voz de Dios. La voz de Dios cuando Dios te está advirtiendo, te está alertando. Nosotros tenemos que tener discernimiento. Noé lo tenía. Noé fue advertido por Dios de las cosas que no se veían. A veces Dios nos está librando de cosas que no se ven. Pero nosotros, porfeados como Balaam, vamos pa'lante. Y así fue este. Ahí está en la plaza. No haya que hacer. Este anciano lo hospeda. El anciano lo hospedó. ¿Y qué sucede allí, hermano Levi? Pastor, estoy en la secuencia que usted está dando y al hermano Henry. Y yo quiero decir que yo veo dos cosas en este versículo que Henry dejó, el 18. Y es que fíjese, como usted dice, por ahí hay un dicho que dice que las oportunidades son calvas. Y hay que aprovecharlas. Porque luego, para agarrarlas va a costar. A este hombre se le habían dado varias oportunidades y las había, ¿qué? Las había rechazado. Otra cosa que dice el doctor Puerta, que los gitanos dicen que donde no hay un viejo, donde no hay un anciano, hay que buscarlo. Siempre nosotros tenemos que buscar a alguien que nos pueda ayudar, que nos pueda aconsejar. Y aquí tenemos a un anciano, a un viejo ya. Pero este viejo tenía una disponibilidad. Y era de ayudar. Henry decía que también él andaba allí de forastero. Quiere decir que él había pasado por esa prueba y no quería que este otro pasara. Él conocía el lugar. Y aquí estas dos cosas nos enseñan a nosotros que, uno, no a desperdiciar las oportunidades. Mírese, si usted Dios le está dando una oportunidad hoy de recibir a Jesucristo, no la desprecie. Si Dios le está dando una oportunidad hoy de mejorar en su iglesia como oveja, de mejorar en su iglesia como obrero, no la desperdicie. Aproveche que Dios se la está entregando. No sea que mañana cuando realmente la desee, entonces nadie se la quiera dar. Ahora aquí vemos a este que cuando la desee, la desea, ya no hay quien se la dé. ¿Por qué? Porque él la había rechazado. No la rechace usted. Y a los viejos no hay que rechazarlo. Bueno, vamos a retomar esto. En ocasiones se ha dicho que hay hijos que tiran al papá en un asilo. Que por allá salió una canción que dijeron que al viejito lo tiran en un ranchito viejo, juntamente con un perro y con un gato. Mírese, es su papá. Ese es su mamá. Acuérdense cuánta fiebre. No le quitó esa vieja extranuchándose o ese viejo buscando y brincando para la medicina. Y hoy usted lo tiene olvidado. Mire, no se olvide su viejo. Vaya a la casa. Vaya, atienda al viejo. Sepa que ese viejo tiene experiencia. A lo mejor tiene el consejo que usted está necesitando. Que Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias, hermano Levi García. Y qué importante es oír, aunque sea el criado. Si nada más no hubiese escuchado al criado, se regresa leproso. De seguro. De seguro. Pero escuchó al criado que le dijo, pero haga caso al profeta. Si él lo mandó, vaya, obedezca. Qué importante es oír. Oír. Atender el consejo. Escuchar. Muchas cosas pasan, suceden, porque no le damos los buenos consejos. No oímos cuando nos advierten. Nos parece, no, eso no es espiritual. Eso que me están diciendo. Cuántos, fíjese, esos consejos que está dando el pastor Puerta en esas reuniones con los pastores. Esos consejos, hermano. Quizás para algunos que lo manden a comer ajipa, que sea bispo, que lo manden. Eso no es de Dios. Dios quiere una cosa espiritual. Hermano, a veces el problema que tenemos nosotros es que a veces nosotros queremos solamente las cosas del más allá. Y se nos olvida que todavía estamos en el más acá. Y hay muchas de acá de la tierra que necesitamos aprender. Este hombre, el criado le dice, ¿por qué no nos quedamos aquí? No, vamos. Hermano, no hay que ser porfiado. No hay que ser terco. Hay que aprender a discernir cuando Dios nos está hablando. Si Dios te está hablando por tu esposa, escúchala. Si Dios te está hablando por tus obreros, pastor, óyelo. La Biblia dice que David tomó consejo de sus capitanes. David tomó consejo de sus hombres. Hay momentos que uno tiene que tomar consejo de sus hombres. Por ejemplo, no, yo soy el pastor, yo soy el jefe. Yo no tengo que estar escuchando aquí a más nadie, no. A veces Dios te está librando a través de un chiquitico y tú no te das cuenta. Aprendamos a oír cuando nos aconsejan o cuando Dios nos está librando y no entendemos. ¿No es así, hermano pastor, anciano, nuestro hermano José David? Claro que sí. Es importante escuchar. La Biblia dice, oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Si no escuchamos, entonces nos va mal en el camino que llevamos. En este particular vemos a este hombre que no atendió ni al consejo que le dio su servidor, no atendió al consejo de su suegro, no atendió prácticamente a ninguno de los consejos. Y aquí después de eso hubo una tragedia fuerte por la culpa de él prácticamente. ¿Cuántas cosas quiere Dios evitarnos y nosotros no atendemos? Cuando nuestras esposas nos dicen algo por el bien nuestro, nosotros tenemos que hacer caso. Cuando alguien se acerca a nosotros y nos aconseja, tenemos que escucharlo. Es importante oír. Eso es fácil hablar y decir palabras muy bonitas, pero escuchar eso a algunos se les hace difícil. Y es bueno oír el consejo. Muchas gracias, nuestro hermano Pastor Anciano. ¿Cómo está el Cielito? Muy bien. Cielito, ¿estás aquí? Amén. No se fue el Cielito, el Cielito aguantó aquí la calor, el Cielito está con nosotros. Aleluya. Seguimos, hermano Henry. Muy bien. Qué bien a continuación. No, me estoy riendo aquí la palabra de lo que está hablando el Señor. Me recordé de un amigo mío, al cual yo apreso mucho, porque el versículo 21 termina así diciendo, y los trago a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Este levita se la pasara comiendo y bebiendo, ¿verdad? Comiendo y bebiendo. Estaba con el suegro comiendo y bebiendo. En la mañana comía y bebía, en la tarde comía y bebía, y cinco días comiendo y bebiendo. Llega a la casa, por fin consigue, tiene de alojamiento, y sigue comiendo y bebiendo. Saludamos a ese amigo mío. Ese debe ir para Israel. Este cree que está viajando para Israel, que en Israel cuando se llega se puede comer, cuando come puede repetir cuatro o cinco veces. Este levita era excelente para ir a Israel y dar la publicidad y decir, allá sí se come y se bebe. La gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vámonos ahora a la oración global. Vamos a hacer la oración global mientras nos preparamos. Ustedes en su casa y aquí en Cielito, buscando en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, que es la enseñanza final. Ya está en el estudio con nosotros el pastor Antonio Lozada, el encargado de hacer la oración juntamente con nosotros. La Biblia dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. De tal manera que el Señor va a obrar milagros y maravillas en este momento cuando vamos a orar. Esa petición que hiciste a través de los números telefónicos que a primera hora les dimos y los que nos han enviado sus peticiones a través de internet, su milagro comienza ahora. Señor Jesucristo, en este momento te pido, Padre, que usted respalde esta oración con tu poder y con tu amor y tu misericordia. Usted haga milagros en el hospital, en la clínica, en los hogares. Aquella persona que tiene problemas en su cabeza, aquella persona que tiene problemas en el corazón, problemas en el pulmón, en el brazo, todo quíster, tumor maligno en los senos de la mujer, en este momento que ellas reciban el toque especial tuyo y que se manifieste tu milagro en cada uno de ellos. Aquella persona que tiene problemas en los riñones, Dios mío, sana esos riñones. Aquella persona que tiene problemas en la columna, en los ovarios, en estos momentos se han sanado por tu palabra. Aquella persona que tiene problemas en el hígado, en el colon, aquella persona que tiene problemas en el útero, aquel niño que no camine, que en estos momentos camine. Aquella mujer que tiene un prolaxo y va a dar a luz, que tú le ayudes a salir con bien en su parto. Aquella mujer llamada Mayra, que tiene su hogar en bancarrota a punto de ser destruido, que su hogar sea restaurado. Te pido por Francisco para que su hogar también sea restaurado en el nombre de Jesucristo. Amén. Y en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, aquí en Guamare, en el cielito para toda la tierra, nosotros levantamos nuestras manos al cielo. Bendecimos el nombre del Señor por los milagros que ha hecho y se oye el grito de guerra y de victoria. ¡Bien! 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 507-12-08 ¡Dime! ¿Qué hizo Cristo por ti en el día de hoy? ¡Vámonos al cierre! ¡Cierre con broche de oro del matutino del día de hoy! Y para eso dejamos nuestro hermano Levi, que va con la lectura en Juan capítulo 6, del versículo 16 hasta el 21. ¡Levi! ¡Zúmbale, Levi! ¡Que Dios les bendiga! Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. ¡Amén! Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum y estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Se levantaba el mar con su gran viento que soplaba cuando había remado como 25 o 30 estadios vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaban a la barca y tuvieron miedo. Más él le dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Padre, aquí estamos. Utiliza a tu siervo en esta tercera enseñanza y permita que todos los que nos están oyendo y viendo puedan llegar verdaderamente a la tierra a donde tienen que ir, que es al cielo. Puedan entregarse con esta enseñanza, con tu presencia. Amén. Aleluya. Bien, tenemos la Biblia abierta en Juan capítulo 6, verso 16 al 21. Y hermano Henry, el Señor nos sigue hablando de oscuridad. Seguimos con la oscuridad. Seguimos con la gente viajando a oscuro. Seguimos con la gente viajando de noche. Pero qué bueno que la luz en las tinieblas resplandece. Amén. Qué bueno que en esta oscuridad apareció el Señor. En esta oscuridad apareció el Señor. Y qué bueno que en los momentos oscuros de nuestras vidas siempre va a aparecer el Señor. El Señor va a aparecer en nuestra vida. En los momentos más oscuros. Dice que estaba ya oscuro. En nuestras vidas hay momentos oscuros. No todos los momentos son de luz. Hay momentos oscuros. Pero la Biblia dice, luz resplandeció en las tinieblas a los rectos. La luz de Dios resplandece en las tinieblas. Y en los momentos más oscuros aparece la luz de Dios. Y aquí apareció el Señor. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia que Capernaum estaba ya oscuro. Y Jesús no había venido a ellos. Verso 18 dice, y se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Siempre cuando se viaja a oscuro o cuando se anda en oscuridad siempre se levantan cosas. Jesús dijo, el que anda de día no tropieza. El que anda de día no tropieza, pero el que camina de noche sí tropieza. Se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Y dice aquí la Biblia, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Seguimos con la gente confundida. La gente que tú lo quieres ayudar y se confunde. El Señor se está acercando a ellos y ellos tienen miedo. En otro pasaje del Evangelio dice que ellos decían, un fantasma. Confundieron al Señor con un fantasma. A veces nosotros confundimos las cosas de Dios. Confundimos al Señor, confundimos a Dios. Nos pasa como aquella mujer que estaba llorando allá en el sepulcro y se apareció el Señor y lo confundió con el que cuidaba allá el cementerio, las tumbas. Hermanos, hay mucha gente que se confunde. Nosotros, sigo insistiendo, tenemos que tener discernimiento con el oído, discernimiento con los ojos, tenemos que tener discernimiento espiritual. Ellos tienen miedo. ¿Por qué vamos a tener miedo si es el Señor que se acerca? Es el Señor. Ellos tuvieron miedo pensando que era un fantasma. ¿Sabe qué? A veces la gente le tiene más miedo, más miedo a los fantasmas, a los hombres y a veces no tiene ese miedo que debía tener hacia las cosas del Señor, esa reverencia y ese respeto hacia las cosas de Dios. Versículo 20 dice, Mas él les dijo, yo soy, no temay. Mas él les dijo, yo soy, no temay. El Señor te dice en esta hora, no temas, no tengas miedo. Yo soy, aunque todo está oscuro, aunque se te levantó el viento, aunque el viento ha soplado muy fuerte contra tu barca, yo soy. Tu casa no se va a caer. Esto me recuerda a la historia de los dos cimientos, cuando Jesús habló de que aquel que oía su palabra y la obedecía, le comparaba a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino el río, vino el viento, vino la lluvia, dieron fuertemente, pero la casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba en la roca. Pero dice que aquel que escucha su palabra y no lo obedece, le compara a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Le vino el río, le vino el viento, la lluvia, dieron fuertemente y fue grande su ruina. Hoy te quiero decir algo, lo mismo que le vino el que estaba en la roca, le vino el que estaba en la arena. Quizás en estos meses del año, en estos ocho meses de este año, usted ha sentido el viento, usted ha sentido la lluvia, mi matrimonio se cae, mi familia se divide, todo se va abajo. Pero hoy traigo una palabra para ti. El Señor te dice, no temay, tu casa no se va a caer. Tu casa no se caerá, tu casa no se caerá, tu matrimonio no se destruye, no se van a divorciar, se van de luna de miel, tu familia no se divide, no la va a destruir la droga, el alcohol, el vicio, el pecado, la pornografía. No, tu casa no se caerá si hoy tomas esta palabra. El Señor te dice, yo soy, no temas, el viento vino, dio fuertemente, todo está oscuro, está soplando el viento, pero aparece una luz y es Jesús que te dice, no temas, yo sostengo tu familia, yo sostengo tu hogar, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gozo les recibieron. En estos momentos, abre tu corazón. Amén. Con gozo, recibe esta palabra. Con gozo, recibe al Señor en estos momentos. Abre tu corazón, dice, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Cuando Cristo está en la barca, las cosas rinden. Rinden, rinden, hay felicidad en el hogar, hay felicidad en la casa, hay felicidad en la familia, el dinero rinde, todo rinde, todo lo que se hace rinde, hermano. Hay hogares donde nada rinde, nada alcanza, nada se logra, pero qué bueno, deja que el Señor entre en tu barca, recibelo con gozo, haz esta oración con nuestro hermano pastor, Levi García, haz esta oración en estos momentos y recibe al Señor con gozo en tu barca. Ponga su mano en el corazón y diga conmigo, Señor Jesucristo, entra en mi corazón, reconozco que soy un pecador, pero que me arrepiento de todas mis maldades. Hoy mi noche más oscura se va a convertir en el día más claro de mi vida. Entra en mi corazón, entre mi corazón, anota mi nombre, anota mi nombre, en el libro de la vida, en el libro de la vida, porque desde hoy, porque desde hoy, soy tuyo, soy tuyo, para siempre, para siempre, no quiero retroceder más, no quiero retroceder más, ahora Señor, ahora Señor, acompáñame, acompáñame, desde ahora, desde ahora, y para siempre, y para siempre, amén, y amén. Los discípulos lo recibieron con gozo, los discípulos recibieron a Jesús con gusto en la embarcación, y es lo que usted ha hecho en esta mañana, recibir con alegría, con gusto, con gozo, a Jesucristo en su corazón. Sea le fiera al Señor, ha recibido vida eterna, ya no tiene condenación, el infierno no es para usted, hay promesas de Dios que hay un lugar maravilloso para usted con Cristo cuando venga en su gloria, pero también aquí en la tierra, cien veces más, así que lo felicito, hoy usted es mi hermano, yo soy su hermano, todos estos que estamos aquí, que usted nos ve, somos sus hermanos, sea le fiera al Señor, consiga una Biblia, consiga una Biblia, léala, víbala, víbala, todas sus ordenanzas, y sea usted muy feliz, asista a una iglesia, si está usted aquí en Guanare, le recomiendo la mía, si señor, allí en la Comandancia General de Policía, dentro del Comando, Dirección Nacional, allí, Barro de la Arenosa, los Paros de Guanare, ahí le vamos a aceptar con mucho cariño, le bendecimos, le damos gracias por habernos acompañado durante estas horas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le bendecimos, le queremos, recuerde, declaramos para usted una tarde maravillosa, para que usted la pase, con gozo, y para mañana tenemos una cita a la misma hora, por el mismo canal, y con más unción, y recuerde, para usted y para todo, chalón, chalones, pa, que Dios le bendiga.